Cuando Dios nos salva, nos salva, no hace nada más que rever lo que el diablo ya hizo en el hombre. Por ejemplo, sin Cristo el hombre nace en inocencia, todos nacemos sin Cristo espiritualmente y en algún momento tenemos un encuentro personal con Él, pero ese niño de no conocer a Cristo va a ir perfeccionándose en el pecado, en la dureza de su corazón y aunque sea un hombre ponerle muy bueno, muy profesional, puede ser un hombre hasta inclusive de un gran beneficio a la sociedad, su corazón si no conoce a Cristo cada día va a estar más endurecido con Él, con su creador, eso dice la Biblia, pero cuando Dios nos salva, revés ese proceso de descomposición espiritual y que hace, te empieza a santificar si realmente Cristo está en tu corazón, empezás por ejemplo a tener más necesidad de saber de Dios, querés congregarte, querés tener comunión con otras personas, tu misma fe, te da ganas de orar, querés orar, necesitas orar, necesitas leer la Biblia, querés aprender más de Dios, querés predicar de Dios, querés servir a Dios, tu vida moral, tu vida humana se va alineando a los designios divinos, ya no pecas con libertad, si caes te sentís mal, si no lo haces, tenés victoria y te gozas a pesar de que le robaste entre comillas un buen momento a tu cuerpo, verdad, porque el diablo siempre te dice que el pecado es un buen momento, entonces vemos que el hombre o la mujer que conoce a Dios se va dignificando en Dios y vivificando en santidad, así se espera que sea.